Desde el Pajón, Mr. Leo Rodríguez Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche, sola tú estarás Y cuando llegue la noche, sola tú estarás Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, con mi amor Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, con mi amor Mala, mala, fuiste mala Frecuencia Manavita Deja de seguir mi camino Me molesta ya tu presencia Deja de seguir mi camino Tú eres una flor y amargita Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, fuiste mala Una piedra en mi camino, ya nunca me puedo olvidarte, ya he dejado de quererte Deja de seguir mi camino, me molesta ya tu presencia, deja de seguir mi camino, tú eres una floria machita Deja de seguir mi camino, me molesta ya tu presencia, deja de seguir mi camino, tú eres una floria machita Y tú, ¿qué más quieres de mí? ¿qué más puedes decir? Si todo te he dado Y tú, ¿qué más quieres de mí? ¿qué más puedes pedir? Si fui engañado Deja de seguir mi camino, me molesta ya tu presencia, deja de seguir mi camino, tú eres una floria machita Deja de seguir mi camino, me molesta ya tu presencia, deja de seguir mi camino, tú eres una floria machita A mí me llaman en solitario, que ando solo y sin un amor Nadie sabe mi triste pena, nadie sabe de mi dolor Noches y días ando vagando, ando buscando a quien querer Yo ayer la tuve entre mis manos, y se me fue, no sé por qué Nadie sabe de mi dolor, de mi tristeza, solo sabe Dios, porque llora mi corazón, porque solitario vivo yo Nadie sabe, nadie sabe, nadie sabe, que una mujer me abandonó Nadie sabe, nadie sabe, que por esa mujer así vivo yo No, 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 no Muestras con moro y aguacate Mr. Leo Rodríguez ¡Gracias! Como quisiera decirte que te quiero Decirte que te amo Niña hermosa de mi amor Nunca me digas que no Nunca me digas que no Eres una chica pretenciosa Dita vanidosa Doña eterna de mi amor Nunca me digas que no Nunca me digas que no El cigarrito se te ha apagado No lo vuelvas a prender El cigarrito se te ha apagado No lo vuelvas a prender La mujer que se ha marchado No se vuelve a buscar La mujer que se ha marchado No se vuelve a buscar Maestro Esa cumbia está bacana La rosa que te encanta Se fue a dormir porque era tarde Y yo me vine pa'l baile Yo me vine pa'l baile Yo me vine pa'l baile Cerro la puerta Cerro la puerta Abuso la dada Y escape por la ventana Escape por la ventana Escape por la ventana Una noche de vida hay que vivirla Una noche de amor hay que gozarla Una noche de cumbia hay que bailarla Suave, 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 suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Y se alzan las manos en el aire Y se arrastran los pies sobre la tierra Y cantando se mueven las caderas Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Sigo el ritmo de tu piel, de tu piel morena Sigo el ritmo de tu piel, que me quema Sigo el ritmo de tu piel, de tu piel morena Sigo el ritmo Mister Rueo Rodríguez ¡Ella! Yo te vi mi vida entera, sin saber que tu escondías El veneno de tu falsedad Y que lleno en tus mentiras, yo te di mi corazón Lleno del más puro amor Yo no sé si volveré, a querer como yo amé Solo quiero olvidarme de tu amor Algún día yo amaré, como siempre lo anhelé Y con ansias por siempre te olvidaré Yo no sé si volveré, a querer como yo amé Solo quiero olvidarme de tu amor Algún mismo yo amaré, como siempre lo anhelé Con ansias por siempre te olvidaré Música 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 Hasta ahora Música Pensándote, pensándote, la paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo sigo queriéndote Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Y yo vivo queriéndote Hace una semana que te fuiste, y yo no puedo vivir tranquilo Vives siempre metida en mi mente, tú eres mi poder adquisitivo Hace una semana que te fuiste, y yo no puedo vivir tranquilo Vives siempre metida en mi mente, tú eres mi poder adquisitivo Y yo pensando por dónde andarás, y yo sufriendo con quién estarás Y yo pensando por dónde andarás, y yo sufriendo con quién estarás Vives siempre metida en mi mente, tú eres mi poder adquisitivo Vives siempre metida en mi mente, tú eres mi poder adquisitivo Vives siempre metida en mi mente, tú eres mi poder adquisitivo Y tú no volverás, lejos muy lejitos por fin te vas Con este borracho ladrón de amor ¡De caché! Maestro, esa cumbia está bacana Ha 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 ha